Aquí TV presenta un boletín informativo con Ruth Hidalgo. Ante la amenaza de la posible llegada al país del virus del Zika, enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti, la ministra de Salud Pública se reunió ayer con la Comisión Nacional de Dengue para definir las acciones de prevención. Hace varios meses la Organización Mundial de la Salud alertó sobre la enfermedad y que tiene síntomas y tratamientos similares al dengue y a la chikungunya. Gracias por mantenerse informado con nosotros. Aquí TV presentó un boletín informativo. Gracias por ver el video.